Que Tico Man nos cuente del 1 al 10 A ver Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? Ahí me dicen si el TikTok está muy fuerte Yo lo bajo aquí un poquitín El 10 en 10 de esta semana es de personajes con extrema puntería Oh my gosh Gran puntería en honor al tema de hoy Vamos a hablar de Hawkeye Vamos a hablar de otros que se le ponen a la par Como aquel esposo que dijo A mi esposa nunca le toca a Don Per Bueno, pues sí, el número 1, Bullseye ¿Cómo es que se llama? Bullseye de Point Dexter, no sé qué Así un nombre todo nerdito Pero el tipo es súper mortífero Con cualquier cosa Mira, la imagen originalmente era de baja resolución O el Zoom nos está jugando un... Una mala pasada Esta la puse porque, mira, le está cortando dedos a un cautivo Con una carta, con un naipes Para mí lo sorprendente es que el naipes está bien filoso A saber qué... Qué onda se hace con la muñeca y que le da su spin Y que los deja bien filudos Porque, si mal no recuerdo, cuando mató a Electra Lo primero que hizo fue cortarle Le hizo una herida en el cuello con un naipes también Este también ha matado gente con clips de papel Con pelotas de golf Semillas de fruta Lapiceros Palillos de dientes Uno de sus propios dientes Calculó cómo le iba a pegar a todo el tipo para que saliera el diente y matara al otro El número dos Saito De Ghost in the Shell Es un miembro del equipo de soldados Bueno, no, de policía De la sección 9 Este es el que hace de sniper Este es de los miembros de la sección 9 Que tiene menos aditamentos cibernéticos Solo el ojo y el brazo izquierdo Entonces, este lo que hace es que el ojo lo conecta al rifle Y tiene una conexión satelital también Entonces, a través de Eso le da ayudadita, no es que él sea paloma No, pues sí, pero el satélite está ahí arriba También tiene que calcular la perspectiva Entonces tiene un ojo aquí arriba, en la cabeza Tiene un ojo que vean satelital Y ese otro ojo, los dos ojos tienen O ese es parche Es que el ojo parche es el cibernético Ese es el que conecta O sea, que ve con un ojo así La mirada del satelite y el otro Bien, perro Sí, sí, sí Y el otro tiene extraviso Con el otro está viendo el culito que va a pasar El número tres Jigen de Lupin 3 Este, bueno, Lupin tampoco se queda atrás Pero este creo que es un poquito Sí, pero llega con más palomas Este pues Este le pega todo y con un subrevolvercito Que ni alcance a tener Pero igual, pega tiros de sniper Puede dispararle hasta balas en el aire Y nunca se ha sabido Bueno, yo no he visto todas las películas de Lupin Pero nunca se han penetrado más en ese personaje Siempre llega, le ayuda y Me acuerdo un par de episodios que le han hecho Como que un poquito de backstory Pero no es así que vale como que digas Sé todo lo que hay que saber Bueno, me contaste de que este El sombrero lo ocupa para apuntar también Que él usa el Para tomar motas Y tomar agüita Se lo pone bien abajo aquí Para que la posición del ¿Cómo se llama? Del brim Del borde Del ala Del sombrero La sirve para apuntar Así que calcula los tipos Es que cuando salían Es el grupito de este Lupin y Güemón Esa historia era en chivas Bueno, es el más leal a Lupin Los demás son El Güemón como que A veces sí, a veces no Tiempo, tiempo El número cuatro Mayrin Que es una Un personaje de apoyo Del Del anime Black Butler Es uno de los sirvientes del protagonista Que se llama Ciel Como la ven ahí Está bastante bien Generalmente Mira el dibujo del manga Qué chivo Esto es una Una mucama Pero Siempre sale que Lo que sea que le pongan a hacer Si a limpiar, cocinar Lo que sea Siempre se bota las cosas Se trompieza Se hace un solo albergue Entonces Aquí abajo la ven Está con unos lentes Así todos Los chelotones Es medio Medio ciego Pero la verdad Es que no es Segueta Sino que Tiene Farsight ¿Cómo sería? Estigmatismo No sé Pero ve súper bien De lejos Entonces cuando A la hora de los cubos Saca sus rifles De sniper Uno en cada mano Y empieza Y con una puntería Extrema Así para A distancia Y está Enseñando la piernita Es que si no No pega El número 5 Usopp Del anime One Piece Bueno El manga Y anime One Piece Este Con hondilla Con hondilla Este tipo Es de los personajes De One Piece Que es totalmente humano Él no ha tomado Ninguna Fruta de esas Que le da poderes En esta serie Sino que él es Full humano Por tanto De los más débiles Pero Es O sea Le toca súper improvisar Para dar seguro Contra los enemigos Que le salen Entonces Las peleas de él Son buenas Y se ha inventado Esto un día Que le dice El cabuto Que Que tiene una onda De que De que Hasta puede crecer En tamaño El cabuto Para Hacer tiros Más Más lejos Ya a veces Se ha Se ha distinguido Ahí con unos tiros Súper difíciles ¿Y cómo crece? A Los ovas No sé Es un chorrito De ser grande De ser chiquito Ay Bueno Ya no les pude contar De las hazañas De eso La número 6 La High Elf Archer O la Arquera Elfa De la serie Goblin Slayer Que esta es una elfa Como bien dice el nombre Arquera Que es una Arquera Que es una aventurera Que lleva a buscar El Goblin Slayer Al matar Goblins Para matar Goblins Lo No Lo contratan Con ese nombre Nunca No lo veía venir Lo acompañan A la guarida De los Goblins Y esta Hasta tiene eso De que puede darle Chanfle A la flecha Entonces Había unos custodios En la entrada De la guarida Tira una flecha Para un lado Y la maraputa ¿Dónde estás tirando? Solo es que la flecha Da vuelta Y agarra A los dos Goblins De ladito ¿Así? Como que era Lo del Walter Sí, cabal Algo así Pero completo Y el arco Ella Como ella es una elfa Puede comunicarse Con la naturaleza Entonces todas las mañanas Ves una araña Por ahí Y usa la tela de araña Para Para hacer La pita del arco Fuera bien Amiga la pita Para que no Ah, sí Número siete Vash De Stampede Ahí está Esto ya Tiento que ya Hemos hablado de él Pues este Se le conoce Como el El desastre humanoide En el planeta Donde están Porque Por donde quiera Que va Es un grande Berg Pero lo no es que Él es súper buen tirador Y Una En la vez Cuando descubren No, este tiene que ser Vash Porque lo andan buscando Entonces lo encuentran Y Y en ese momento Estaba dando seguro Contra un gigante Que puede tirar el puño Así tipo más Sin hierro Entonces Lo hizo rotar el puño Así como taladro Y se lo tiró Una mara que estaba ahí Entonces el Vash En el aire se tira así Y le tira con el revólver Seis balazos En el mismo punto Aunque estuviera rotando el puño Para desviarlo Para desviarlo De su trayectoria Y en otra sala Que se mete un concurso De tiro Y él dijo No, voy a perder Me voy a dejar perder Y él No pudo No pudo No pudo fallar Empezó a tirar Ah, puta Otra vez O sea, instintivamente Le pega todo Bueno Después Número ocho Michael O Mijael Blank De la serie Macros Frontier Que este es El miembro del escuadrón Skull De los De los pilotos De defensa Que tiene el El Frontier La nave Y la especialidad De él es Ser un sniper Entonces el 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 Baritec BF-25 Mesías Que usa él Aquí se ve La figura Ahí con el Rifle sniper Dice que tiene Un margen de error De menos de 10 centímetros A una distancia De 20 kilómetros Está mal Sí, sí, sí Entonces Es súper bueno Para eso Es lástima que lo matan Al final Y bien morido Lo matan Lo matan Pero él tiene una novia Que es una Centraedi O sea que Diez puta Ay, baja Qué rico Te tiras en plancha Así Muerte Por eso Entra en alguien Bueno Número 9 No podía faltar Flecha verde Ahí está Flecha verde Ahí está Este es el Original arquero Súper pulsudo Con flechas de truco Así Lo siento mucho Pero es ok Ah, no Es que él no tenía flechas Que con Guante de box Si me habían inventado El boxeo Cuando Este flecha verde Es de los 50 ¿Verdad? Es de la era de oro De la era de oro Pues sí Estaba Ahí desde que Superman Estaba dicho Eh Solo que Cuando empezó Estaba un Billy vulgar Traje verde Así de Robin Hood Fue hasta la era de plata Donde le ponen El Van Dyke La barbita esta Y le medio Cama en el traje Te acordás Que en la edad de oro Andaba en el Tenía la arrow cave Tenía la arrow card Speedy O sea O sea Era un Batman Solo que en la orilla Había flechas Sí Un Batman Van Dyke Pero Pero que Que últimamente Se ha visto cuando se reúne Con Con Batman Que puta O eras O eras mi fanboy O eras Todo me copiaba Sí Maldito Y el número 10 Eh Aquí está Es Cyclops Ah Que este Yo sé que no es Convencional Porque no usa armas Sino que Rayito Rayito Pero él Así Literalmente Donde pone el ojo Pone el rayo Donde pone el ojo Pone el rayo Y más si lo tiene aquí Se lo quita Eh Y la cosa es que Aparte De la habilidad que tiene Y la práctica que le ha metido Ahí Sale que él tiene una Una habilidad intuitiva De De Para la geometría espacial O sea que él Calcula bien Eh Esta superficie Si tiro aquí Me va a dar este ángulo Y no sé qué Y aquí puede rebotar Entonces No lo ocupa muchito No es un tonto No es un tonto Aquí voy a pegar Va a rebotar Y lo atraviesa con el láser No Porque él es inmune A su A su rayo Ah Donde sí Aquí va a rebotar Y la atraviesa el muro No No rebotó No Y atrás estaba el orfanatorio No Y este ya ha salido Jugando Villar Que le pega una bola Con el rayo Y ya Limpia la mesa La atraviesa La bola La pelota La pulveriza La pulveriza Otros que Ey puta Hay que abrir el carro Se me quedó la llave adentro Con el rayito Ya Ah no Es que tú comentaste La vez pasada Que estas eran rayos Concusivos ¿Verdad? Sí No son Las láser No son De calor Sino que es Puro pijazo El golpe Entonces aquí En la imagen Lo ven ahí Echándose varios carros Con varios Puse el Zrap Zorp Puse el relojito No Yo creo que no Pero he seguido hablando Bueno Pero ya Media hora después Y entonces Sus ojos son cafés Pero no se ve Por un pito Y Se deletreo Se cogía la Jean Grey Y a la White Queen Bueno Hola Bárbaro Te coman Gracias por el 10 en 10 Esta semana Sí